Música 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 Bueno Para empezar voy a hacer la mierda de esta No puedo dejar Encima el chabón me afirma como esta Música Voy a hacer la mierda de las 100 preguntas Porque tenía ganas de hacerlo pero esta vez lo vamos a hacer Más hardcore que yo soy más hardcore Y me voy a depilar las piernas Me va a depilar las piernas el señor Filma el señor y bueno y como pueden ver Yo me caracterizo por todo el Bello corporal que tengo en mi cuerpo lo tengo en las piernas Tipo no tengo pelo en el pecho boludo Nada literal ni en la espalda todo tengo en las piernas Así que Mierda deja de mirarme así No se ni cual es tu expresión pensé que te estas riendo Ok dale 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 Te consideras el chi Te consideras el chi NO 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 contó No contó No entendió No escuché amigo Pará 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 No aclaramos eso Aclaremos una regla Si no me llega Voy a responder una pregunta Y si encima te mire como diciendo Mierda cagueto No puedo tardar más de 3 segundos en contestar Porque si tardo más de 3 segundos en responder Viene el... No sé, no sé qué es Ahora ¿Te considerás el chist? No ¿Te molesta que la gente te pida patas? No ¿Mejor es youtuber Hall School? No sé qué preguntar a Jajaja Marito Garacus, el bananero Y Marito Kiss Cuenta como canal de la misma mierda ¿Tres palabras que te caracterizan? No, yo me la pide que ni a palo No, ese no No, amigo Dale, dale, amigo ¿Por qué decidiste hacer videos para Youtube? Eh, eh, eh No, tío No ¿Pero por qué eran preguntas de desarrollo, amigo? ¡Cállate! ¡Ay! ¡Mis huevos! No, no, no ¡Ay, no! Estoy sintiendo cómo está garrón Mirad los pedazos Mirad los pedazos ¡Ay! Dame una almohada, amigo Dame una almohada A las 3 5 4 3 2 Dale, tila Dale, tila ¡Ay! 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 La realidad es hasta el toque Pero como estabas sufriendo mucho Bueno, yo te digo que ¡Ay! 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 ¿Cuántos aumentos tienen tus lentes? ¿Cuántos aumentos tienen tus lentes? Tres y dos, o cuatro y tres, no me acuerdo que sí. ¿Serie favorita de todos los tiempos? Ahora Aventura. Retralado. Y Breaking Bad. ¿Pasaste nudes alguna vez? ¿Eh? ¿Pasaste nudes alguna vez? No. ¿Qué destacarías de este año? Drogas. ¿Cuándo conociste a Roscord? ¿Por qué les pintaste la hora cancelados? Pero son dos preguntas, amigo. Dos. ¡Para! ¡Eh! ¡No! ¡Eh! ¡Pero son dos preguntas! Te dejé pasar una. Pero amigo. ¿Amigo? ¿Te imaginas ponerte eso en el escroto? Y sacártelo lento encima. No, encima te quedás con un cacho de piel. No. No, ya me estaba oliendo esta y... Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ya. ¡Cuidado! ¡Putado! ¡Estabia! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! No, si, si. La segunda es la que duele. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No lo invierto! ¡Se cagó! ¡Se cagó! ¡Aaaah! ¡Ja, ja, 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 ja! Este me duele todavía amigo. Mirá como quedó. Esa quedó, re. Mirá lo que hiciste, amigo. Estela, todo me mi siento que no es mi pie. ¿Animal lo mataron? Sí. ¿Qui es Marcelo? No preguntes quién es Marcelo. ¿Aceptarías hacer una colaboración con un youtuber con menos seguidores? Sí, es una canción con tiza ¿Cómo estás emocionalmente? Como el ordo ¿Alguna vez sufriste de bullying? Sí ¿Tendrías un hijo o hija? No ¿Algo que te genere felicidad? ¿Tres? El paso Ya está No, son tres Pero son tres segundos Este me quiere sufrir, amigo ¿Algo muy caro que te gustaría tener? Bueno, era condicionado Sí, amigo, calor No, me llevo bien con todos Creo ¿Cada cuánto te drogas? ¿Qué? ¿Cada cuánto te drogas? Cada fin de semana ¿Pensás que el humano sí llegó a la tierra? ¿Qué? ¿Cómo a la tierra? ¡El humano no llegó a la tierra! Amigo, ¿cómo? ¿Tres? Tiene una caruta capciosa Tienes que decir que sí Tiene calor, boludo ¿Cómo era la pregunta del orto esa en el hijo de puta? ¿Sabes que el humano sí llegó a la tierra? No tiene sentido, amigo Me trolearon fuerte Troleado ¿No será un lado específico? No, los dos tienen pegamento ¿Pero no será el que es más rosa? Tengo lentes ¿Cómo que no es? ¡Dale mierda! ¿No contás? Tengo que contar yo, amigo Contá vos Tres Tres Uno Dos ¡Oh, shit! ¡No! ¡No! ¡Mira esa pierna! Amigo Me vi un coso blanco Literal O sea Cusé un flash blanco La puta madre Le hace peor No, igual es que no siento la pierna Literal Es como que toco y no es mi pierna ¿Cuándo otro tema? ¿Qué? ¿Cuándo otro tema? Eh, en 2020 ¿Te afectan las críticas por tus videos de humor negro? No Odio la palabra humor negro, ahora volve Literal ¿Alguna vez robaste algo? Sí ¿Coloración no irónica que quieras hacer con otro youtuber? ¿Coloración? ¿Colaboración? Ah, aprende a hablar Sí, amigo Así cualquiera Así ¿Qué te tatuarías? Una chota acá, cruzando la cara ¿Pasqueaste viendo anime? Sí ¿Milanesa de carne o pollo? Salúdame, porfa Saludos Eh, milanesa de carne o pollo Milanesa de carne en el plato Y milanesa de pollo en el sándwich ¿Cuál es la ecuación para encontrar a la hipotenusa? Eh, la suma de los catetos al cuadrado es igual a la raíz Ay, no me acuerdo Ah, ya está ¿Qué sé yo, amigo? Tengo de tercero previa, boludo No, no sé No terminás en secundaria Me voy a tener que poner cremita Ah ¿Qué? Retro, retro ¿Qué? No, salí, vos no me tocabas la pierna Tres, uno, dos, uno, ya No ¿Me estás acordando? ¿Sabes a quién te parece? Mira, filmalo ¿No se parece a Ugi Bugi? El de El Extraño Mundo de allá, claro Eso es Ugi Bugi, man Es verdad, loco ¿Canta la canción? Cántala No Es un potente Muy buena película ¿Tirá? ¿Tirá? ¿Cuántos años tenés? ¿Por qué se dice en el colegio? Veinte años Yo lo terminé ¿Tenés pensado adelgazar? Sí ¡Ey! ¿Penino Perón? Eh, Macri ¿No? ¿Sabés perrear? No ¿Cuánto mides? Uno, 73, 74 ¿Cuándo vas a hacer otro vivo? ¿Qué es esa pregunta, boludo? ¿Con qué personas, personajes históricos Tendrías una cena y por qué? Esa es la típica pregunta Que ronde, gole Con Hitler, ¿no? ¿Cuántas veces te enamoraste? Así, posta a posta Eh, dos veces ¿Te drogaste alguna vez? No ¿De qué te reí? ¿Recordás tu primera masturbación? ¿Qué edad tenías? No, no me acuerdo ¿Vos te acordás? No sé ¿Vos te acordás mi primera masturbación? Sí ¿Cómo te definirías en una palabra? Eh, eh, drogas No, eh, feliz Dale, lo sé ¿Qué sé yo, amigo? Elefante ¿Qué es lo más raro que te dejo, fan? No Es que, boludo Te saco una lista, boludo Hay cada... Grabalo para una historia Grabalo para una historia, tirado Se burlan de mí ¿Se burlan de mí? No, no, no Me pide la botella ¿Qué? ¿Me quieres? Déjame la mierda D*** a la mierda D*** a la mierda D*** a la mierda D*** a la mierda Sí, quedo blanquísimo, bro Javi Javi D*** a la mierda D*** a la mierda D*** a la mierda ¿Me ayudó? No Pero dale F Me está cargando F Amigo, ¿qué? No dijo nada F F F por las piernas ¿Tuviste peleas con youtubers? Sí ¿Pensaste en dejar youtube? ¿Cuánto duraste sin bañarte? Tres días, rápido, rápido ¿Presenciaste algún robo, secuestro o violación? No ¿Qué tanto te gusta la monster? Ya no me gusta, literal, me pudrió Si pudieras abandonar youtube y ganarte la vida con el trap, ¿lo harías? Yo iría con la música ¿Cuál fue tu record de pajas en un día? 12 No No Hijo de puta Amigo, yo soy 7, 6 Ah, maricones Dale por marica Por maricona ¿Canción favorita del momento? Eh... Eh... ¿Qué canción? Fue hecho la de mesita, la de vos, culor, cualquiera No, esa zona es resensible Digo... ...como yo Te me damos Te me damos Esas zonas resensibles como yo Retroble el verdu ¿Qué? No, no dije nada Uy, de ahí arriba. Hácelo de abajo, por favor. Te termino con pasión. ¿Me quieres? Pará. Eh... ¡No! No me quieres. Hácelo de abajo. Dale, la puta que te... Ay, ese sí es un vivo vivo. Ay, no me quiero tocar. Ay, esta parte de acá. Ah, qué rico. ¿Cómo te ves en 10 años? Controlando la batuta de roca. Dale, amigo. ¿Tocás algún instrumento o cuál te gustaría aprender? No toco ninguno y me gustaría aprender a tocar el ukelele. ¿Tenés pensado en algo? ¡Rápido, amigo! ¿Qué? ¿Tenés algo pensado para un futuro? No. ¿Cuál va a salir tu próxima canción? Enero. ¿Algo que odias de una persona? Ya, ya está. Que me depilen. ¿Eh? ¿Hay algo que te moleste de tu panza, ni la ves? Eh, que se pasen de confianza. Es un rogerio, amigo. ¿Nombre completo? Matián y Nicolás Candi. ¿Tenés pensado tenerte el pelo de otro color XX? No. ¿Canción favorita? ¡Tres de vuelta! ¡Dale, amigo! Que no se me ocurre nada, amigo. Pensaste una, compadre. Eh... No, no saliste. No, yo iba a decir la otra, la de... Esta, pará. Esta, amigo. Este es alto temazo. Re trolo, pero está bueno. Uh, el copyright de la concha de tu madre. No, pará, pará. No quiero que me saquen el... Eh, pará. Pará. El copyright, ya estoy sufriendo al mínimo. Dejame cobrar. Me tiene que pagar la droga. Pará, a ver. Hay unas bandas que tengo descargadas. Bueno, tanto va a acariciar el brazo, la puta que te parió a roncar de una vez. ¡No! ¡Cállate! Ahí está. ¿Dale? ¿Dale? ¿Ya? No, pero ¿dale? 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 ¿Canción con algún famoso? ¡Sí! El cortino. ¿Cuántas horas dormís aproximadamente? Eh, ocho, seis. No, para dormir. ¿Quién dorme? ¿Qué te molesta de las K-Pokers de Twitter? Nada. Que son Downs, nada más. ¿Con quién te gustaría colaborar en una canción? Eh, con otro ser humano. ¿Sos Stank? Stank memes. ¿Te peleaste con Rossford? No. ¿Tu opinión sobre la gente que te trata según el nivel de seguidores que tenés? Alto fecas. Alto fecas. ¿Cómo estás? No, muy bien. ¿Y vos? ¿Con quién? Con Kepcho. ¿Con quién? No te escucho, amigo. No, escucho. No escucho, amigo. No lo escucho. ¿Con quién? Kepcho. No. ¿Metiste el camillón de la ducha en el año alguna vez? Sí. Sí, ponle que sí. ¿Cómo estás, Mati? Muy bien, ¿y vos? Sí, están re cariñosos. ¿Qué le pasó? Están todos re preocupados. ¿Cómo fue cuando perdiste la virginidad? ¿Rap, plaf, 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 plaf. No, pará, pará. Pregúntame la vuelta. No puedo dejar esa parte. Si la ponés que es cierta. No, diga. No puedo dejar esa parte. ¿Cómo fue cuando perdiste la virginidad? Ráp, plaf, plaf. Soy Telmo de Hardedown. Dale, amigo. ¿Por qué quitaron mi culpa de Spotify? Porque pagué la licencia equivocada. Habla, habla, habla. Ok, está perfecto. ¿Qué es lo que más odias de ti? Estas mierdas. Esto lo odio. ¿Por qué se me ocurre esta mierda, boludo? ¿Cuánto cuesta el porro? Uh, 500 el G, 700, por ahí, no sé. Estamos en el sur, papá. ¿Qué crees? ¿Pesaste a un hombre? No. ¿Alguna vez hiciste un trío? No. ¿Qué se siente no tener el verificado? Me está descansando este forro, boludo. Me dijo gordo, que me dijo de todo. ¿Qué? ¿Es verdad cuando dijiste en la historia de Pandum que sos sano y no tomás bebidas alcohólicas? ¿Tomo bebidas alcohólicas? No. ¿Tomo bebidas alcohólicas? No. Bueno, esto. Amigos, pará. Dale, amigo. ¿Cugieron a Sofi? ¿Qué? ¿Cugieron? Cugieron. ¿Cugieron? No, no. No, tenemos 10 meses y no nos tocamos. Nos miramos así de lejos. ¡Red down, amigo! ¿Quién fue el pelotón que preguntó eso? Dios mío. Qué linda almohada. Quiero pensar en la música, pero soy muy vago y no tengo plata. Iluminame de Play LS. Yo hice Me Odio con el micrófono y el auricular. Con este, mirá. Con este cosito hice Me Odio la canción. Hice un palo y medio, así que... Al que quiere puede... Tiró a esa. ¿Tiene una infancia feliz? No. No, listo. No. Dejala ahí. ¿Terminamos? ¿Ya está? ¿Terminamos? Un aplauso. Para mí, guacho, el todo trabajo. Un aplauso para el... ¿Usamos ese último? Sí. En el otro brazo. ¿Son dos? En realidad. No, es uno. ¿Son dos? Es uno. Son dos. Voy a ver qué onda. No, no, no. Ahí está bien, ahí está bien. No hace falta la parte de atrás. La parte de atrás duele mucho. Bueno, espero que les haya gustado el video. Joder, por favor. A mí me gustó mucho. Y nada, denle like. Más vale que unirnos a la amiga. Si este video llega a 100.000 likes, mirá lo que voy a pedir. 100.000 likes. Literal, literal. Voy a pedir 100.000. Segunda parte. Pero con aire acondicionado. Pero con aire acondicionado. Y con cera caliente. Uy, la voy a pasar tan bien. Vos no venís. Yo vengo. No, yo para un poco. Yo vengo. Yo vengo. Chau.